Aplausos Dejo a ustedes al vino de casa el padre Rosalino para la bendición para esta Navidad. Alegra el corazón, el alma a escuchar estas voces que hoy nos ha interpretado, nos ha detectado en este día. Así también estamos preparando nuestro corazón para recibir a este Jesús salvador que quiere llegar a nuestra vida. Vamos a pedir de manera especial en esta tarde, en esta noche, que el Señor llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia y que nos regale las mejores bendiciones para nuestra vida, hoy y siempre. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias al profesor Gonzalo que hoy gentilmente viene a compartir con nosotros, con todo su grupo. Muchísimas gracias, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos